A pesar de las canciones Que te puedo yo escribir Un milagro misterioso Tiene que surgir Para que alguien Me vuelva a ver feliz Choco con la misma piedra Y lo vuelvo a repetir Y un error tan culminante Pudo destruir El amor y mis ganas de vivir Como extraño tus locuras Tu forma de caminar Tus delirios peligrosos Y tu forma de andar Por ahí cumpliendo sueños sin mirar Es inútil que la vida De tu amor Y en la noche De las noches Me verás caer Pidiendo perdón Amor Yo quiero el beso perfumadito De tu boquita pintada Que me llene de alegría Que se calme este dolor Y los efectos que nunca siento Son los rebotes del viento Que calma su alma Enútil Enútil Anoche después del trueno Yo salí a caminar Sin saber que tu fantasma Me quería pegar Me tiró No me pude levantar El reloj es una bomba Como un rayo de plutón Los estudios Los estudios Los amigos La contaminación Y ese aire Que me hacía respirar Está mojado Y hace frío Es de noche en la ciudad Mi vitamina sigue triste No le quise preguntar Que es dolor Que es verde Y que es amar Es más joven Tiene pinta Él no te hace enojar Él no sabe Cuando duermes Cuando dejas de hablar Como yo Nunca nadie te va a amar Quiero para siempre Que te quedes en mi mente Y que me vuelvas a vivir Quiero que me olvides Todo lo que necesito De tu amor Y en la noche De las noches Me verás caer Pidiendo perdón Amor Yo quiero el beso Perfumadito De tu boquita pintada Que me llene de alegría Que se calme mi dolor Y los efectos Que nunca siento Son los remos del viento Que calma sueños Amor Yo quiero el beso Perfumadito De tu boquita pintada Que me llene de alegría Que se calme mi dolor Y los efectos Que nunca siento Son los remos del viento Que calma sueños Amor Amor Voy a sacar de vos Mi presencia Voy a brillar Por mi ausencia Voy a cantar A la libertad No quiero verte Nunca más Quiero escumplir Todo lo que siento Quiero perderme En tus sueños Voy a perderte El mundo En tus sueños Amén. Y los efectos que nunca siento son los rebotes del viento. Que calma sueños, poquitas pintadas, poquitas pintadas.